Algunas de sus obras más conocidas son Así habló Zaratustra y Don Juan. Estas piezas son conocidas por sus complejas orquestaciones y temas profundos. A menudo se utilizan en salas de conciertos y también en películas. Strauss también fue un exitoso compositor de ópera. Sus óperas más conocidas son Salomé y El Caballero de la Rosa. Estas obras revolucionaron el mundo de la ópera y siguen siendo populares hoy en día. Para sus óperas y canciones, Strauss a menudo trabajaba con poetas. Hugo von Hofmann Stahl fue uno de sus socios más importantes. Su colaboración llevó a algunas de las óperas más importantes del siglo XX. En sus años posteriores, Strauss volvió a la música instrumental. Compuso varias poesías sinfónicas y música de cámara. A pesar de las agitaciones políticas de su tiempo, siguió siendo un compositor respetado. Richard Strauss murió el 8 de septiembre de 1949. Su influencia en la historia de la música es enorme. Muchos compositores modernos lo ven como un modelo a seguir. Sus obras se interpretan y estudian en todo el mundo. Strauss no solo era compositor, sino también un talentoso director. Dirigió muchas orquestas famosas y era conocido por su técnica precisa. Además, fue uno de los primeros compositores en aprovechar las posibilidades de la grabación de discos. Este video trata sobre Richard Wagner. Explico los hechos más importantes sobre la vida y la obra del compositor. Richard Wagner fue un compositor, director y director de teatro alemán del siglo XIX. Nació en 1813 en Leipzig y murió en 1883 en Venecia. Wagner es especialmente conocido por sus óperas y dramas musicales, que a menudo tratan temas y historias épicos. Wagner creció en una familia culturalmente activa y desarrolló una pasión por la música y el teatro desde temprana edad. Estudió música en Leipzig y pronto comenzó a escribir sus primeras óperas. Una de las obras más conocidas de Wagner es El Anillo del Nibelungo. Se trata de una serie de cuatro dramas musicales que juntos cuentan una historia épica. La historia se basa en antiguas leyendas germánicas y nórdicas. El Anillo del N reconsiderにな Brenda Murray se basa en André Lam early infe 생각을 acertar las escuelas. También se trata de una serie de dosтаки de Disney 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 Monroe. Anillos del Nibelungo. Gracias.